Bueno, pues vamos a hablar precisamente de Semana Santa y del sentido religioso que tiene esta festividad. Tenemos con nosotros al párroco de Arrecife, vicario de la Anselt de Fuerteventura, Juan Carlos Medina, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. La Semana Santa, que para muchos ya están haciendo las maletas para irse de vacaciones, pero para los cristianos la Semana Santa es algo más que una vacaciones, ¿no? Una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad? Sí, bueno, hay personas que nos visitan también de vacaciones participan en la Semana Santa a las parroquias porque llaman, sobre todo de los hoteles, nosotros enviamos información, pero suelen llamar mucho a las parroquias, sobre todo a San Ginés, preguntando los horarios, sobre todo en las zonas turísticas, hay personas que participan. Y me refiero a una oportunidad porque son días en los que se celebra el acontecimiento más importante de la vida cristiana y es pues que Dios siempre nos está esperando y no se cansa y, bueno, pues cuando contemplamos la vida de Jesús que nos ha transmitido la misericordia de Dios, pues experimentamos que todos estamos necesitados de que nos quieran, que nos respeten, que nos valoren, que nos tengan en cuenta y son días para celebrar que en la vida no estamos solos, que tenemos al Señor y que Él siempre nos comprende, nos conoce mejor que nosotros y nos está esperando. Él está vivo, ha resucitado y es el que nos ayuda a vivir. Digamos que así, en grosso modo, el acontecimiento principal que vivimos en Semana Santa y todo el año. Tenemos una serie de liturgias, ya empieza hoy viernes, ¿no? La Semana Santa. Sí, hoy es conocido como el Viernes de Dolores. Nos fijamos y tenemos muy presente a la Virgen de los Dolores porque se acercan los días también muy importante para ella, cómo lo vivió, que eso es lo que nos ayuda también a contemplar la advocación de la Virgen de los Dolores. Y en concreto en nuestra parroquia de San Ginés tenemos hoy una celebración muy importante que es el sacramento del perdón, las confesiones, que no es solo ir a decir, a expresar pues todo aquello que no nos ayuda a vivir como cristianos, sino también es un momento para la escucha. Los sacerdotes estamos para escuchar y para orientar y para ayudar todo el año, pero más si cabe en estos tiempos de Semana Santa en que muchas personas aprovechan también para hacer una revisión de su vida. Pero lo que yo más me encuentro son personas que vienen a hablar, que no tienen dónde hablar y con quién hablar. Y pues muchas veces la última puerta a la que van es la de la Iglesia y van a encontrar siempre un compañero, un sacerdote que escucha y que ayuda a vivir. Eso es a las ocho de la noche, ¿no? Al terminar vienen compañeros de la isla. ¿Termina la misa? Y son las confesiones. Y estar más compañeros de la isla atendiendo y bueno, pues es una oportunidad y una invitación también a participar. Claro, siempre se ha dicho que también los curas, los párrocos son psicólogos, ¿no? Porque escuchan ese secreto, ¿no? Que parece que tú dices, se lo cuento y puedo estar tranquilo, ¿no? Hay personas que necesitan descansar su vida, que no es quitarse los problemas de encima, sino que alguien que me ayude. Y nos viene bien a todos y a nosotros también a mí expresarlo, verbalizarlo, ¿no? A veces la gente dice, yo me confieso directamente con Dios. Necesitamos el sacramento, necesitamos verbalizar y alguien que nos escuche, que nos comprenda. Sí, a veces siempre se dice, ¿no? Que te has quitado un peso de encima, ¿no? Que te está oprimiendo y tú dices, oye, lo he dicho, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo imagino que les habrá pasado a ustedes cuando alguien cuenta algo que ha hecho muy grave, que ha hecho incluso una maldad, porque también, claro, ¿cómo se reacciona ahí? Lo importante es que la persona en esa experiencia que reconoce que ha cometido un error y que ha recapacitado y que quiere nacer de nuevo, es importante ayudarle. Pero sí, ciertamente que uno escucha cosas muy grandes, muy importantes. Y yo cada vez pienso que tengo una responsabilidad muy grande de uno escuchar y no alarmarse, sino decir, bueno, pues aquí está Dios, que es lo que hizo Jesús ante tantas personas que se encontraban así también. Él no se escandalizó, al contrario, ayudó a restaurarlas y les ayudó a vivir. Y nosotros, ciertamente, pues escuchamos cosas muy importantes, ¿no? Bueno, la Semana Santa como tal empieza este domingo, que es el domingo de Ramos. Yo creo que es una de las procesiones, uno de los actos yo creo que más bonitos, ¿no? En el sentido de fiesta, ¿no? Y va la gente, sobre todo, a muchísimos niños, ¿no? Sí. Empieza a las once de la mañana en la Eucaristía, ¿no? Y sobre las doce menos algo, ¿no? Sobre las doce sale, como bien dice, es un día, va muchas personas, muchas familias. Yo creo que es en la parroquia, la procesión, donde más afluencia hay. Y es muy bonita porque va la familia. A veces los padres llevan a los niños en sus hombros, pues también con el ramo de olivo. Y eso de ver al Señor subiendo en una burrita, pues todo también tiene su momento entrañable. Tenemos la celebración de la Eucaristía a las once de la mañana y al finalizar, pues tenemos la procesión por las calles. Bueno, esa es la burrita en Arrecife. Claro, estas imágenes tienen muchísimos años también, ¿no? Tiene su... Sí, tienen sus años. Yo exactamente no lo sé, pero sí que... Y que están expuestas. A mí, por ejemplo, cuando una familia entra a la iglesia, unos padres con unos niños, enseguida les digo, vamos para que ven la burrita. Y a los niños les encanta tocarla y verla y algunos piensan que se va a mover. Y bueno, pues tiene también su signo muy bonito. Estos días están ya, ¿no? Desde el domingo ya, ¿no? ¿Se pueden ver algunas o...? Ya el Señor está en el trono de la burrita y ahora van a preparar con los ramos de olivos. Cuando mejor preparado está, está para... Viene el sábado noche, para que ya el domingo esté preparado. La de los olivos, ¿qué significa? También el significado. Es bonita, ¿no? Que sale el Señor, pero ¿cuál es el significado? Es el momento como entró Jesús en Jerusalén, con aquellas ramos de olivos que simbolizan la paz, la alegría, la acogida. Y como mucha gente pobre y humilde y sencilla, además de los rabos de olivos, los evangelios dicen que ponían mantos en el suelo. Al rey, los pobres lo que tenían, eran pues esos mantos. Entonces, al Señor le ponían todo lo mejor. Y Él entró, así en Jerusalén, no entró en un trono, sino que entró subido en una burrita, un animal muy sencillo, muy humilde, que no hace daño. Pues simboliza pues cómo entra Jesús, y Él lo sabe, en los momentos de pasión y de muerte. Pues aquellos que le aclaman, luego serán los que le van a acusar. Nos pasa muchísimo, nos pasa, les pasa a muchísimos hombres también, ¿no? Sí. Que eso también es un aprendizaje, que en un momento estás ahí, que todo el mundo te quiere, pero después hay que estar con esa misma persona en los momentos malos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Que ahí estaban los apóstoles también, la Virgen, bueno, ya de eso hablaremos también. Pero además también está la bendición de los ramos, que mucha gente, sobre todo aquí en Lanzarote, los palmitos, pero también están, hay gente que no tiene palmitos, pero que también van para que se los bendice y lo tienen todo el año. Todo el año, ciertamente. Además, muchos intentan llevarse para su familia, intentamos allí, que ve para todo, se los llevan y los guardan en su casa. Y luego, bueno, pues se quema, cercano el día del miércoles de ceniza, el año que viene, y con esa ceniza, pues comenzamos la cuaresma. Es decir, que tiene ese sentido, ¿no? Sí. De tener el ramo el miércoles de ceniza del año que viene, se quema y ahí están las cenizas. Exactamente, muchas personas que lo tienen guardado en su casa. Hoy hay, bueno, yo creo que siempre, pero hay en estos tiempos un deseo de muchas personas de tener algo. El pan, el ramo de olivo, el agua, una vela, porque expresa también un sentimiento, porque yo creo que necesitamos materializar la fe. Y bueno, ya la misma liturgia, cada sacramento tiene su materia, ¿no? Y bueno, pues eso también simboliza mucho, ¿no? En estos días de Semana Santa, pues aparece de manera destacada. Claro, a veces también hablamos de la Semana Santa, por ejemplo, en Lanzarote, claro, si la comparamos con lo que hay en la península, eso es la NBA, ¿no? Y aquí, ¿no? Pero a veces también, no sé, la gente dice, no, es que eso ya es una fiesta, eso no tiene nada de religión. Yo creo que las dos cosas se pueden llevar bien, ¿no? Sí, yo pienso que donde uno nace, pues va creciendo en esas costumbres y tradiciones, y yo creo que lo importante es no perder el sentido de por qué hacemos las procesiones de Semana Santa y durante el año de los patrones y demás, ¿no? Para no ir paganizando la fe, porque entonces ya no tiene sentido. Entonces, todo tiene su dignidad. Lo importante que celebramos es que Cristo ha resucitado y que está vivo y que da sentido a nuestra vida. Entonces, la Iglesia, a través de las imágenes, transmite una gran catequés, imágenes que son preciosas de Semana Santa y en otros lugares, tanto en Andalucía como en Castilla y también aquí en Canarias. Y, bueno, pues se intenta que se vivan con silencio, con recogimiento, y lo importante es que me está diciendo a mí hoy esta imagen del Señor en la burrita, esta imagen del Señor en la cruz, en el sepulcro, la imagen del Señor resucitado, porque lo importante es, y así aparece, por ejemplo, en el Sirio Pascual, cuando se bendice la noche de la Vigilia, se le pone el año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el año pasado que este año. Lo que estamos viviendo, los acontecimientos a nivel personal, familiar y mundial. Entonces, la Pascua es para este año, para lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, porque si no vivimos todos estos acontecimientos repetitivos. Y es muy importante dejarse llenar por la novedad de la Pascua de cada año. ¿Qué necesito yo en mi familia a nivel personal? ¿Qué necesita este mundo? Pues, evidentemente, escuchar a Cristo para que se eviten las guerras, los desastres, los conflictos, el maltrato, la violencia y muchas cosas, y se siga valorando el bien que se hace y que hacen muchas personas, que hacen mucho bien. Sí, el lunes y el martes son dos días tranquilos, ¿no? En cuestión de procesiones. Bueno, tenemos la banda… No, lo que iba a decir, digo que no hay procesiones. No, no hay procesiones. El lunes y el martes, pero sí hay el lunes por la noche, la Unión Musical de Lanzarote a las ocho, hay un concierto de música sacra, ¿no? Sí. ¿Gratuito? Sí, por supuesto. Por eso, digo que sí. Bueno, ir por allí, ¿no? Que eso también reconforta. Viene bien escuchar. Es muy bonita la música de las bandas y demás. Las escuchamos en las procesiones y viene bien escucharla en este día, porque a veces en las procesiones a lo mejor va adelante y vamos caminando y demás, pero para escuchar lo que aporta a las bandas. La música religiosa de Semana Santa es preciosa. Es muy bonita. Es muy bonita. Yo siempre digo lo mismo. Yo no sé si te puedes ser católico o no, pero la música, bueno, igual que toda la iconografía, pero digo, la música es súper bonita. Y cuando es dentro de la iglesia, pues el contexto, el lugar, pues el escenario, digamos, ayuda mucho a valorar la música sacra, ¿no? Que a ustedes dejan entrar a todo el mundo. Sí. Claro, claro. Por eso, digo, claro. Digo, para que sepan que si alguien dice, es que a mí la... No, vete al concierto. Vamos, termina la misa y seguimos. Vete al concierto. Y lo que se quieran incorporar en ese momento, vamos, no hay... Después tenemos el miércoles, que es la procesión del encuentro, esa también es de las bonitas, ¿no? Sí, también muchas personas. Cuéntanos un poco para recordarnos. Este día lo que celebramos es, bueno, pues cómo fue aquel encuentro de Jesús cargando la cruz con su madre, ¿no? Cómo es el encuentro de dos personas que tienen el corazón marcado por el dolor. Yo creo que es esta, ¿no? Exactamente. Es el encuentro de María con su hijo cargando la cruz y de una madre, ¿no? Bueno, pues hoy, pues bueno, pues nosotros también tenemos nuestra cruz y la Virgen también, de los dolores patrona de esta isla, pues también nos está mirando y nos está diciendo, mira a mi hijo, escucha a mi hijo, para que puedas encontrar alivio y consuelo. Bueno, pues hay un momento en que las imágenes se encuentran, en este caso ahí en la plazuela, y ahí habrá un momento de meditación y de reflexión de lo que significan estas dos imágenes. ¿Qué nos están diciendo hoy a cada uno de nosotros y al mundo entero, no? La verdad que hay, yo creo que cualquiera también sabe el papel de una madre, ¿no? Y este es el ejemplo, ¿no? Exactamente. En el peor momento de tu vida, ¿qué sabes que siempre tienes, no? A esa madre que va a estar ahí, que va a estar ahí. Que lo sabe todo. Las madres miran la cara y dicen a ti, tú no estás bien. Y entonces pues ya, no, no, tú no estás bien, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vivió también Jesús en ese momento de encontrarse con su madre, como lo viviría también, ¿no? Pero después hay otros tronos, ¿no? Hay otros tronos. Ese día solamente estos dos, pero después ya el Viernes Santo. Vale. Entonces tenemos el miércoles, que es el encuentro, salen de la iglesia y se encuentran en la plazuela. En la plazuela. En la plazuela. Y después el jueves está la cena del Señor, ¿no? Sí. Por la tarde a las siete y media celebramos la cena del Señor, donde al finalizar la Eucaristía, bueno, durante la Eucaristía tiene lugar el lavatorio de los pies, es un gesto también muy importante para la iglesia, porque es lo que hizo Jesús en la última cena, lavarle los pies a los discípulos. El Maestro y el Señor, ellos se quedaron desconcertados, ¿no? Pues el Papa Francisco una vez más este año va a ir a una prisión a lavarle los pies a los presos. Eso significa también, bueno, la humildad que tenemos que tener, ¿no? Sí. Independientemente del puesto que tú tengas, siempre tienes que ser humilde. Exactamente. Ayuda a vivir la humildad. Y, bueno, nos ayuda a ser libres también. Bueno, pues ese es el gesto que se hace. Y luego hay un lugar que se prepara, donde al terminar la Eucaristía se lleva al Santísimo, al Señor en la Eucaristía, y allí le llamamos el monumento. Y luego por la noche a las diez tenemos una oración, a las doce cierra la iglesia, y es el jueves el Día del Amor Fraterno, el Día de la Caridad, el Día del Sacerdocio, y, bueno, pues un día muy de la Eucaristía, la última cena del Señor. Después tenemos el Viernes Santo a las once, que es el Via Cruci, dentro de la iglesia o...? No, en las calles. Viene muy bien, porque el Viernes Santo en la Recife hay un... Bueno, los domingos suele haber, hasta cerca del mediodía, un silencio que ayuda mucho, sobre todo a celebrar la misa de las diez y media de la mañana y de las doce. Bueno, pues a las once de la mañana será el Via Cruci, e iremos por la calle leyendo las estaciones, los distintos momentos, cómo vivió Jesús su camino hacia el Calvario, con algunas meditaciones, y luego vamos al templo parroquial sobre las doce, y tiene lugar el Sermón de las Siete Palabras. Para que aquellos que no recordar el Sermón de las Siete Palabras, ¿qué es lo que significa? Es una reflexión sobre las palabras, las últimas palabras de Jesús en la cruz. La... va a decir, esta meditación la... Es la de, Señor, perdóname porque no saben lo que hacen, no se sabe de esa frase mítica. Exactamente, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, todas estas palabras que Jesús dijo en la cruz. Entonces, bueno, pues, hay una meditación, una reflexión, y que ayuda a vivir, pues, el Viernes Santo, que es el día centrado en la cruz, es el único día en el año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía. El Viernes Santo. El Viernes Santo. Entonces, ya después finaliza y tenemos por la tarde, pues, la celebración central de la pasión del Señor, que se lee la pasión, que es larga, del Señor, en el Evangelio de San Juan, y luego tiene el momento de la adoración de la cruz. Cada persona se va acercando y hace una adoración a la cruz. El Viernes es la procesión del Santo Encuentro, a las nueve de la noche, y después hay algo que la gente a lo mejor no sabe, que es a las diez, el fervorín de la dolorosa. Son unas palabras que al finalizar la procesión del Santo Entierro, luego se regresa a la Iglesia y sale la Virgen sola, que es la procesión de la soledad. La Virgen queda sola cuando Jesús muere y es sepultado. Entonces hay una procesión en silencio en torno a la Plaza de las Palmas, delante de la Iglesia. Se entra a la Iglesia y luego hay una reflexión en torno a la Virgen. Una meditación de cómo vive ella la experiencia del dolor, la cercanía a su hijo. Y eso, bueno, pues ayuda también a la vida cristiana, a cómo ella, que permaneció de pie en la cruz, rota pero entera, con su hijo Jesús. Y bueno, pues es ese momento que se tiene también. Y después ya el sábado, que se celebra a las nueve lo de la Vigilia Pascual. Sí, la noche más importante para los cristianos. Se bendice el fuego en la puerta de la Iglesia, el sirio pascual. Eso a las nueve. A las nueve de la noche. Y empieza ella a celebrar el acontecimiento más importante para los creyentes. Que es cuando la resurrección del Señor. La resurrección del Señor, repican las campanas y se canta todo lo que se pueda cantar. Yo que soy de Teror, el sábado era la resurrección y después quemamos al juda. Ah, sí. Y se hace también en Valle Seco. Sí, sí. Y no sé si hay algún otro pueblo más. Es decir, que ya el Señor ha resucitado y ahora quemamos al juda. Y después también, perdón, el domingo también están las misas de la mañana y de la tarde. Que es de mucha afluencia, sobre todo de extranjero. Es un, para este día, para ellos es muy importante este día de Pascua. También lo fue y lo es el día de Navidad. Son de muchas, de participar mucho. Que es el domingo de Pascua, que en algunos lugares es el lunes de Pascua. No sé si hay, o es el lunes de Pascua. En algunas provincias. Por ejemplo, en Barcelona. Es festivo. Pero vamos, después está la semana de Pascua. Y después estamos 50 días de Pascua hasta Pentecostés, celebrando la resurrección del Señor. Y durante todo ese tiempo, pues se celebran especialmente los sacramentos de la confirmación. Por lo general, la primera reunión de los niños. Y bueno, pues los sacramentos de Pascua. Bueno, que hay que animarles a todos que vayan a disfrutar. Porque es para disfrutar, ¿no? Exactamente. Pero hay que disfrutar también de la Semana Santa. Todos esos actos que, bueno, que los pueden encontrar también en la página web, ¿no? Sí, parroquiasanginés.com. Por eso que es fácil. Está el programa. Pero bueno, más o menos se sabe que las procesiones el domingo por la mañana, después el miércoles, el jueves. No, el viernes. El miércoles. Domingo, miércoles y viernes. Exacto. Domingo, miércoles y viernes. Y con esas son las procesiones en Lanzarote. En el resto de los municipios, más o menos. Más o menos igual. Tienen algunas. Algunas parroquias no tienen procesiones. No hay costumbre. Bueno, participan. Creo que la de Yaisa. Sí tiene, Teguise tiene, Tinajo tiene también y ahora no me acuerdo qué más. Bueno, pero Arrecife yo creo que es el lugar, el centro, ¿no? Sí. De muchísimas de las procesiones. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir. Gracias, Domingo, por invitar. Y por explicarnos un poquito de todo, que yo creo que siempre es bueno recordarlo. Sí. Yo creo que para, que yo siempre me gusta decir, si es la fiesta de los dolores, sí, hay verbenas, hay romería, pero siempre tiene una razón de ser, ¿no? Y la Semana Santa, pues mucha gente se va de vacaciones, oye, que lo define, pero siempre hay algún huequito, ¿no? Yo fui monaguillo, entonces, claro. Donde hubo siempre hay. Donde hubo siempre hay. Bueno, gracias. A ti, gracias. Y hasta la próxima. Y nosotros...